Hice una pequeña modificación en el título y lo vamos a enfocar a la muerte neonatal en general porque si somos buenos conocedores del asunto la muerte neonatal no solo la tenemos en las unidades de cuidado intensivo sino que también las podemos tener en otros escenarios como las salas de parto y por supuesto las urgencias pediátricas Una enfermera siempre nos dará esperanza es un ángel con estetoscopio si vemos nuestra labor diaria en la atención del paciente neonatal nos vamos a dar cuenta que muchas veces somos nosotros los ángeles que nos cruzamos en el camino para estas familias sobre todo cuando van a vivir o cuando están pasando por un proceso tan doloroso como es una muerte neonatal vamos entonces a conocer estrategias para el manejo del duelo en las familias que experimentan esa muerte neonatal y lo vamos a ver desde la postura y desde la gestión del cuidado de enfermería veamos primero unos conceptos muy básicos que nos trae la Real Academia Española tenemos las estrategias son un arte y una traza para dirigir un asunto se diferencian de intervenir porque la intervención es tomar parte en un asunto los enfermeros somos expertos en las intervenciones pero tenemos que preguntarnos ¿somos expertos en las estrategias? ¿qué tan estrategas somos? y el duelo veámoslo desde un concepto simple y no lo llevemos a conceptos tan complejos y es que el duelo es dolor, es lástima, es aflicción o sentimiento pero son también demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien usualmente pues alguien muy relevante en nuestras vidas y que además de esa mezcla de sentimientos el duelo también es una reunión sobre todo de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria a la conducción del cadáver al cementerio pero también a los funerales dos conceptos importantes que hay que tener en cuenta de lo que es el cuidado al final de la vida y de lo que es la condición que limita la vida porque tenemos recién nacidos con múltiples alteraciones y decimos no, este es un niño que se va a morir que no tiene esperanzas de vida no, son recién nacidos que tienen condiciones que limitan la vida el cuidado al final de la vida ayuda a los neonatos con una enfermedad avanzada que es progresiva e incurable a vivir lo mejor posible hasta la muerte incluso nosotros como enfermeros también tenemos intervenciones más allá de la muerte no podemos quedarnos solo ahí hasta el momento en que tenemos un recién nacido que fallece sino que debemos ir más allá la condición que limita la vida es aquella en la que no hay una esperanza razonable de cura que sabemos que no existe una cura para ese tipo de alteración o para esa enfermedad con la que nace el recién nacido y que provocan un deterioro progresivo que hace que ese niño dependa cada vez más de nuestros cuidados y por supuesto del de los padres los cuidados paliativos tienen unas fases y nos vamos a enfocar aquí sobre todo en lo final en el fallecimiento si bien tenemos muertes en las unidades o en cualquiera de los ámbitos donde tengamos un recién nacido debemos empezar a reconocer que hay dos tipos de muertes una muerte anticipada y una muerte no anticipada Ryan y Kenner dentro de un consenso para el cuidado paliativo que se realizó en el 2015 no las definen y nos dicen que la anticipada es que sabemos con anticipación incluso desde la etapa gestacional de que va a ser un recién nacido con una condición que limita la vida que puede traer algún síndrome alguna malformación que no tiene una cura o un tratamiento establecido y por lo tanto nos va a permitir generar desde un inicio un plan de cuidados y la toma de decisiones desde la gestación esto cada día lo podemos ver y lo podemos reconocer mucho más gracias a los estudios genéticos prenatales y al estudio de la genética médica que permite identificar esas alteraciones desde la gestación y obviamente está la no anticipada esa que no nos esperamos que va a ocurrir o que simplemente puede ocurrir en un lapso de algunas horas casos por ejemplo en las salas de parto una madre sin controles prenatales no sabemos que ese bebé viene con una malformación o con una alteración genética y que posterior al nacimiento su vida es tan solo de unas horas y fallece ahí no nos dio tiempo de generar un plan de cuidados anticipado de la toma de decisiones o el seguimiento por equipos de cuidados paliativos o otros casos dado que somos un país en vías de desarrollo en que tenemos niños que nos llegan a las salas de urgencias pediátricas con estados de una sepsis avanzada y que ya el punto de retorno es muy difícil y que es un recién nacido que va a fallecer en las próximas horas si no es que nos fallece en una sala de reanimación entonces vamos a tener ambos escenarios de la muerte anticipada y la muerte no anticipada los datos de mortalidad en Colombia son un poco limitados por edades porque usualmente los neonatos no los incluyen en la primera infancia de los 0 a 5 años entonces no podemos como que discriminar adecuadamente cuáles son las muertes en el primer mes de vida sin embargo el Ministerio de Salud en el periodo 2020-2021 nos discriminó algunas cifras relacionadas con la causa de muerte y nos puso las afecciones perinatales en trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal el resto de afecciones originadas en periodo perinatal pues que no se clasifican en las demás la sepsis bacteriana el fetus recién nacido afectados por complicaciones obstétricas los retrasos del crecimiento fetal el bajo peso al nacer y eso representa alrededor del 7.7% de las muertes en el país que vendrían siendo alrededor de 5.352 muertes de ese número tenemos que preguntarnos cuántas podíamos anticipar y cuántas no pudimos anticipar para poderle brindar un cuidado mucho más integral a estos niños y sus familias veíamos que las estrategias son un arte ¿cierto? y enfermería es un arte y tenemos esta frase muy icónica de Florence Nightingale que nos dice que la enfermería es un arte y si se pretende que sea un arte requiere una devoción tan exclusiva una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor pero ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo el templo del espíritu de Dios es una de las bellas artes casi diría la más bella de las artes entonces si estamos trabajando con un arte debemos empezar a manejar estrategias no solo quedarnos como con las intervenciones tomar una parte en el asunto sino dirigir los asuntos y las situaciones que se nos presentan con el cuidado de los pacientes estos autores Forney and Stewart nos plantean que en las unidades de cuidado intensivo neonatal hay tres dominios importantes que son el bebé los padres y enfermería y que la correcta interacción entre estos tres dominios pueden llevar a ese recién nacido a una muerte digna y el instituto para la medicina en el 2003 dice que la buena muerte es aquella que es libre de angustia y sufrimiento evitable para los pacientes las familias y cuidadores en general de acuerdo con los deseos de los pacientes y las familias y razonablemente consistente con estándares que sean éticos clínicos y culturales no nos debemos quedar solo con la parte clínica para poder dirigir al paciente hacia una buena muerte no nos vamos a enfocar solo como en alivio del dolor en alivio de la disnea y en los cuidados básicos de los cuidados paliativos sino que también debemos tomar parte en los cuidados éticos y culturalmente congruentes como la enfermería es un dominio bastante importante para estos autores dentro de lo que sería la unidad de cuidado intensivo neonatal debemos recordar que nuestras bases disciplinares como enfermeros debemos manejar un metaparadigma que dice que está compuesto por un entorno por la salud por la persona y por supuesto la enfermera entonces aquí hay algo importante y es que esa persona que nosotros manejamos no es solo el recién nacido sino que es la familia entera es padre madre hermanos y todo ese núcleo que está alrededor del cuidado de un bebé porque cuando este ser viene al mundo no está solo implicada la madre también hay posiblemente un padre detrás unos abuelos unos tíos unos hermanos que también juegan un papel importante y no los podemos desvincular y desligar del cuidado dentro del entorno es conocer esas condiciones sociales y esas condiciones culturales del recién nacido además del propio entorno de donde se encuentra ese recién nacido si sabemos que es un paciente que está recibiendo cuidados al final de la vida si el entorno donde está hospitalizado ese recién nacido es amigable para la atención de la salud la salud obviamente conocida pues como un estado de bienestar físico psicológico social y la enfermera que esperamos que sea una enfermera preparada y que pueda brindar y abordar todos estos aspectos para que brinden un cuidado integral al recién nacido y su familia si bien también tenemos unas bases que van mucho más allá del metaparadigma y son los diagnósticos de enfermería como enfermeros pues diagnosticamos y es importante llevar a la práctica este tipo de diagnósticos nosotros en el medio colombiano manejamos dos conceptos el plan de atención de enfermería pero a mí me gusta más el proceso de cuidado de enfermería porque es que nosotros no solo brindamos atención nosotros en realidad brindamos son cuidados y más que un plan porque el plan se puede quedar en el papel o en el sistema es un proceso es una sucesión de hechos que buscan que nosotros garanticemos el cumplimiento de un objetivo integrando otros miembros de los equipos y todos los recursos que podamos tener a nuestro alcance entonces es más bonito el proceso de cuidado de enfermería donde nosotros nos podamos adueñar de lo que somos y en este tipo de situaciones podemos encontrar muchos tipos de varios diagnósticos por ejemplo disposición para mejorar el duelo duelos inadaptados riesgo de un duelo inadaptado entre otros y tenemos a nuestro alcance también intervenciones de enfermería específicas para eso pero para conocer esas intervenciones debemos empezar a conocer estrategias y tenemos unas herramientas muy importantes en la parte inferior de la pantalla en código QR quien tenga acceso a internet puede escanear esos códigos QR para que el código los remita directamente hacia esta herramienta esta es una realizada en Reino Unido en el 2017 que es Together for Sure Lives Aperinatal Pathway for Babies with Palliative Care Needs juntos por las vidas cortas esto es para el cuidado de los bebés que requieren cuidados paliativos y es una ruta de atención que está actualizada y ampliada como una herramienta para alentar a los profesionales que trabajamos en este tipo de servicios a ofrecer a las familias opciones oportunas en la atención y permitirles tener una experiencia y memoria posible de su bebé sin importar cuán corta sea su vida porque esta vida como les mencionaba puede ser horas pueden ser días o pueden ser semanas sin embargo sabemos lo que le puede esperar a este bebé y debemos brindarle la mejor atención posible dentro de esta herramienta encontramos tres etapas la etapa uno que es el reconocimiento del limitante de la vida es empezar a reconocer este recién nacido que cumple un criterio para la condición limitante de la vida entonces que vamos a empezar a hacer y allí la herramienta se va desglosando nosotros nos vamos a enfocar en la etapa tres que es la atención al final de la vida y el duelo que está compuesto por dos estándares el quinto y el sexto que nos dice que debemos elaborar un plan de atención al final de la vida y que debemos continuar el apoyo y la atención durante el duelo esto que incluye planificar para el final de la vida como estos padres quieren y bajo qué estado quiere que fallezca su niño manejar los síntomas al final de la vida definir el lugar de la muerte en Reino Unido por ejemplo existe la posibilidad de que estos niños se puedan ir para sus casas y puedan tener un seguimiento por parte de médicos y enfermeras en cuidado paliativo y puedan fallecer en sus casas bajo las peticiones de los padres y eso hace parte del plan de cuidados que nosotros debemos realizar cuando conocemos que hay una limitante para la vida esto claramente llevado a las condiciones colombianas sería muchísimo más complicado pero sin embargo es una posibilidad que existe y que debemos conocer el conflicto sobre la toma de decisiones difíciles la extubación apoyar a las familias a crear recuerdos apoyarlas para que participen en los cuidados al final de la vida como les decía no podemos desligar a las familias el apoyo emocional y el cuidado del bebé después de la muerte tenemos una herramienta propia de la Asociación Colombiana en Neonatología que fue publicada en el 2021 nuevamente también pueden acceder a ella a través del escaneo del QR y es un protocolo para la atención hospitalaria de neonatos al final de la vida en la unidad de cuidados intensivos neonatales bajo el contexto del sistema de salud y del sistema legal colombiano las pautas son extremadamente claras y muy ajustadas a lo que manejamos nosotros diariamente en nuestras instituciones este consenso nos da varias pautas acerca de la comunicación de los cuidados del neonato del control de los síntomas del apoyo al duelo en cuanto al soporte social, emocional y espiritual la toma de decisión y adecuación del esfuerzo terapéutico la nutrición la calidad de los servicios que brindamos y la donación de órganos y autopsia si en algún momento tenemos este tipo de dudas el consenso nos dice qué decisiones podemos tomar y qué podemos hacer para manejar estas situaciones por mencionar algunas por ejemplo en cuanto a apoyo al duelo nos dice que facilitemos la recolección de memorias de todo recién nacido sobre todo en aquellos con un pronóstico fatal próximo para favorecer el proceso de duelo esas memorias son fotos huellas mechón del cabello pertenencias de los niños la manilla de identificación que tenía en el hospital el apoyo emocional a los padres idealmente en un grupo interdisciplinario y ellos nos recomiendan que sea junto a psicología y trabajo social y pues por lo que les decía quien más hábil para unir equipos que las enfermeras estar ahí es una estrategia apropiada de acompañamiento incluso no el paciente falleció y me retiré me fui no volví a entrar al cubículo no volví a ver qué necesitaba esta familia no por lo menos estar ahí saber de que hay una enfermera que les puede servir de apoyo y que les pueda aclarar dudas que les puedan surgir durante este proceso conocer desde el primer contacto las preferencias religiosas espirituales y culturales de los padres estamos en un país pluricultural entonces nos podemos encontrar con diferentes tipos de religiones que tienen diferentes ritos ante la muerte y diferentes culturas que pueden manejar estas situaciones muchísimo más diferente tal vez a lo que estamos acostumbrados facilitar los rituales de emergencia por parte del personal de salud o la familia dar a disposición y los espacios adecuados para que estas familias puedan disfrutar y tener una mayor comodidad un mejor confort relacionado con sus cuidados culturales y con sus costumbres el establecimiento de estrategias conocemos que hay instituciones que tienen establecido el código lila en algunas instituciones el código lila está sustentado bajo el estudio delfi 1040 que son 10 aspectos claves para el desarrollo de 40 cuidados básicos alrededor de la muerte que fue un estudio que salió hoy en el 2013 fue publicado en el 2013 y que tuvo una actualización reciente en marzo de este año debemos conocer en nuestras instituciones este código lila bajo qué sustentos está realizado y si es aplicable a la población pediátrica que hay neonatal porque en su mayoría se enfoca a la atención del paciente adulto y si está sustentado bajo el estudio 1040 pues hay una actualización entonces debemos revisar estos protocolos a ver si es necesaria una nueva actualización con las recomendaciones de este consenso internacional de expertos bajo la metodología delfi hay muchas instituciones que lo tienen y suelen estar representados por el color lila bajo imágenes representativas como mariposas grullas alas entre otras muchas instituciones pues lo adaptan como a sus recursos y a sus necesidades tenemos memorias de la USIN hay pocas instituciones en Colombia que lo manejan esto es más que todo en Reino Unido y en Estados Unidos pero básicamente las memorias de la USIN era lo que nos decía el mismo consenso colombiano permítale a la familia que tenga recuerdos de su recién nacido que tenga la huella estampada sobre algún cartón sobre algún papel representativo que tenga la manilla el gorro o las pertenencias del niño en una caja y se la puedan llevar para su casa en uno de los estudios revisados una experiencia dice son lo que más toco en el día a día y definitivamente son el recordatorio más físico puede sentir las pequeñas grietas en sus huellas y cosas por el estilo la creación de memorias afirma la vida del bebé y el papel de los padres fue un elemento significativo que tuvo un impacto positivo en la experiencia de duelo de los padres en un estudio realizado en el 2020 la fotografía del final de la vida de esta fotografía del final de la vida existen muchos estudios que la recomiendan y la mayor parte de la investigación sobre este uso de fotografías fue para medir la satisfacción de los padres o la eficacia del apoyo al duelo fue una forma en que las enfermeras pudieron demostrar su apoyo y compartir el dolor de los padres con ellos el significado de la fotografía no solo se reduce a imágenes sino que implica una serie de acciones interacciones y transformaciones estas también son algunos testimonios de los que mencionan en este tipo de investigaciones por ejemplo creo que si tuvieras que aconsejar a alguien que está pasando por esto le diría definitivamente aproveche todos los recuerdos que pueda conservar esta segunda frase la decía una madre me gusta esta foto porque es un recortatorio de él viviendo las imágenes de ese día son un recordatorio de su partida como lo he estado repasando en mi cabeza a eso acabo de llegar esto no es algo de lo que haya sido consciente hasta ahora pero hablándolo aquí contigo no me importa esta foto porque es un momento precioso de él viviendo él conectándose con la madre que lo trajo a este mundo y se preocupó por él más que nadie es él viviendo ese no es él yéndose los hermanos también pueden querer ayudar a crear recuerdos por eso les decía todo recién nacido toda persona dentro de nuestro paradigma de enfermería no es el recién nacido solito es la familia completa los hermanos y todos los que están alrededor de ese cuidado y ellos quieren ayudar a crear recuerdos antes o después del momento de la muerte es importante no perderse este momento de unión para los hermanos así como para los padres y los miembros de la familia extendida ellos también están perdiendo alguien significante en su vida el apoyo espiritual y religioso dentro de nuestras teorías de enfermería tenemos a Madeleine Leninger que nos recuerda la enfermería transcultural y ese cuidado transcultural la atención culturalmente apropiada es un enfoque importante centrado en la familia y en las unidades quienes debemos ser conscientes de las prácticas culturales específicas de nuestros usuarios de las personas que atendemos en nuestras instituciones y conocer desde el primer contacto con esa familia cuál es su preferencia religiosa porque podemos caer muchas veces en el error de ofrecerles el servicio de un capellán cuando no son católicos sino que pertenecen a otro tipo de religión estos son cuidados culturalmente congruentes y pues van de la mano con los cuidados religiosos y espirituales de los pacientes el seguimiento también es importante Together for Short Lives nos decía es que el paciente fallece pero también debemos ir más allá y era lo que yo les decía no debemos llegar solo hasta el punto en que ese recién nacido fallece sino que bueno y qué hacemos después o sea fallece el recién nacido y ya hasta ahí llegó el cuidado de enfermería no nosotros tenemos un rol muy importante en la sociedad y es que nosotros como enfermeros podemos cuidar en cualquier etapa del ciclo vital y desde la concepción hasta después de la muerte nosotros podemos cuidar y el seguimiento para el duelo es bastante importante en un estudio en el 2015 nos decía que los padres han informado que a menudo se sienten solos y abandonados después de salir del hospital y nos aconsejan que proporcionemos a las familias una lista de grupos de apoyo para el duelo y de consejeros de duelo en algunas ciudades hay grupos funerarios que pueden brindar unidades de apoyo al duelo para estas familias debemos buscar esas redes conocerlas para poderles brindar alternativas a las familias y que puedan vivir un proceso de duelo mucho más adaptado incluso si nosotros les demos un proceso de cuidado de enfermería a estas situaciones podemos encontrar intervenciones para esto y muchas veces esto también nos puede ayudar a solucionar no la causa porque la causa es el fallecimiento pero sí a resolver la etiqueta diagnóstica que le estamos poniendo al paciente enviar una carta o tarjeta de pésame a la familia uno o dos semanas después de la pérdida firmada por los profesionales de la salud que realmente cuidaron a su bebé como un gesto importante y personal también puede ser un tipo de intervención ante esta situación listo esta es como la bibliografía que utilizamos para esta presentación y muchísimas gracias